Mi nombre es Patricio Muñoz y conformamos un equipo de cuatro funcionarios que trabajamos como operadores de cámara aquí en la central de la prefectura Magra Camarga. La característica principal de esta central de cámara es que está directamente conectada con la CENCO Magra Camarga. Lo que hace que los procedimientos sean mucho más rápidos y tenemos contacto directo con personal de carabineros. En el sector de Limache tenemos funcionando en este momento 10 cámaras que generalmente están en el sector central y a la entrada y salida de la ciudad, lo que nos permite mantener un monitoreo constante respecto a todo el tipo de novedades que se produzcan en la comuna. Estas cámaras se trabajan aproximadamente tres meses hacia atrás y lo que permite también coordinar con la Fiscalía para solicitar procedimientos y tener como medio de prueba. El funcionamiento de las cámaras está a las 24 horas del día con turnos de 8 horas diarias, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El uso de esta cámara es una estrategia que está haciendo la municipalidad con carabineros para reforzar los servicios preventivos. Busca establecer y determinar cierto tipo de delitos, más que nada, y algunos accidentes de tránsito. No está enfocada para la detección de infracción al tránsito. Es más que nada para la parte preventiva y aumentar la sensación de seguridad en la comunidad.